Es mi número, doctor, la contesté. Pues sí, pero ella es la que tiene que participar. ¿Puedo tener los oídos de todos los chámenes? ¿No se le está mal? Sí, 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 pero bueno, hay que atender el asunto. Sin embargo, quien Jesús le va a terminar de contestar la pregunta. ¿Puedo tener derecho a hablar? Claro que sí, para terminar de contestar la pregunta, Rosolín, sí. Sí, yo se los voy a pedir, una, una, pidiéndole a la gente verdaderamente, pero trabajando con la gente, ¿sí? A ti te consta, y a muchos de aquí le consta, que hacemos un gran esfuerzo día y con día nosotros, ¿sí? Y también te digo, mi dirigente nacional se fue, él renuncia al PRD y está en una, apoyando otra expresión. Sin embargo, nosotros en Monapato, una, tu servidor y la maestra Amaro y el comité, llevaban la denuncia cuando hablamos con él. Renunciamos nosotros a la CCC porque nos quedamos en el PRD. Se asustó por el trabajo que hacemos. Y aquí estábamos en el PRD. Pero hay momentos que flaqueamos, compañeros, flaqueando, porque carajo. Hicimos un trabajo muy fuerte, Rosolín, contestando tu pregunta, en el 2000 tuviste, ¿cómo lo vimos? ¿Cómo estuvimos en Ceralla? ¿Cómo hubo promesas? Hubo como compromisos. ¿Y qué nos hicieron? Fíjate lo que nos hicieron, nos ofendieron. Y sin embargo, por el que nos ofendieron. Hay una, me ha hecho nacional al 100%. Alguien negoció conmigo en un restaurante y me dijo, Jesús, tú muégatela. Y yo me la iba a jugar ahí. Al siguiente día sale candidato. Fue una ofensa para mi gente. Fue una ofensa para mí. Quitamos al Consejo Estatal, al Consejo Municipal de Ceralla. Y ¿sabes qué? Lo que no se presentaron fueron los candidatos que alguien puso. Oye, fue una gran ofensa para nosotros. Una semana antes nosotros ya nos sentíamos ofendidos, arrastrados, no vamos a participar. Y yo se los digo abiertamente para que no digan. Me fue a buscar a Oliva, del pan. Y me dijo, Jesús, hay dos posibilidades, nada más aquí en Ceralla. O está en el PRI, o está en nosotros, Ramón. ¿Por cuál Jesús? Él fue el que me contó todo. Dos días antes. Nos juntamos con el Consejo un día antes, donde nos grabaron. Y le dijimos, a ese pelado del PRI no lo queremos. Acuérdense que Jesús le levantó la mano a Ramón Lemos. Vino Carlos Navarrete y el padre de todos, dijo, voten por el del PRI. Y se lo dijo a Adela Milla. Carlos, tú dijiste eso en Ceralla, en tu tierra, Carlos. ¿Te pongo el audio? Y Carlos, ¿qué dijo? ¿En serio yo dije eso? Sí, y le pusieron el audio. Con cobertura nacional a Carlos Navarrete. Ahí dijo la grabación. Por eso yo se lo dije a Carlos. Si nosotros no hubiéramos votado, no estuviéramos al del PRI como estuviéramos en Ceralla. No hubiéramos negociado con Ramón Lemos todas las carreteras, el bienestar que tiene la gente de Luis Donaldo Colosio, Pedro María Naya, muchas comunidades. Por eso lo hicimos. Alguien me dijo, ven de patrias. Alguien me ha dicho, cuando nos hemos reunido, ven de patrias, no ven de la patria. Porque yo fui honesto, fui sincero y así actúo. Así actúo, me gusta actuar porque soy un hombre de palabra que en la CCC lo hemos enseñado. Honestidad, no nos enchilemos. Lealtad es un proyecto, la CCC es un proyecto, no es que es una mire. Compromiso. Lo que te comprometiste de hacer, mi amigo, háganlo. Eso le he pedido a todos. ¿Sale? Y la compañera, pues, con todo respeto, compañera, una. Nosotros somos de trabajo y creo que tú fuiste beneficiada con algo de nosotros. Y jamás yo te pedí a ti que integraras a la CCC a la gente. A las, ¿cuántas? ¿Cuántas acciones de la CCC a los nueve días? A la de ahí, creo que fue a San Miguel de Allende. Y la apoyamos y le dije, intégrate a este proyecto. Nunca le pedimos un solo peso ni le pedimos un bote. Lo único que le pedía es que se integrara el proyecto que traíamos. Y así lo hacemos. Y aquí no hay ni uno, compañero, que me puede decir lo contrario. Que sí me apasiono, sí me apasiono por lo que yo creo. Y por lo que cree el proyecto. Eso sí nos apasiona. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahora sí? ¿No? ¿No?